Al parecer, José Luis Higuera extraña los reflectores que tenía cuando era directivo de las Chivas. Y es que el ahora presidente del Atlético Morelia, no resistió a hablar del rebaño sagrado, tras darse a conocer el despido de Luis Hernando Tena. Por medio de su cuenta de Twitter, Higuera lanzó un mensaje a la actual directiva del Guadalajara. No le hagan al Canelas, Matías Almeida tiene que regresar a Chivas, publicó el ex socio de Jorge Vergara. Cabe recordar que fue justamente José Luis Higuera uno de los principales responsables de que el pelado dejara el banquillo rojiblanco en 2018. No cabe duda que cuando de llamar la atención se trata, Higuera es un crack. Pues ahora lo ha hecho hablando de un equipo con el cual ya no tiene relación alguna. Ya será cuestión de Ricardo Peláez si le toma el consejo o no. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias!